Un momento de reflexión y análisis en enfoque. Ahora andan con la novedad de que ya están viendo cómo hacerle para mejorar el transporte urbano. Por ahora la Secretaría de Desarrollo Sustentable anunció planes para el sistema del metro y de la ecovía. Claro, porque en cuestión de rutas estamos fritos, ¿está de acuerdo? Por lo pronto traen la idea de integrar la zona sur de Monterrey, Apodaca, Santa Catarina, Juárez y Cadereyta. Pero no adelantemos vísperas porque solo son planes. Primero que nos entreguen la línea 3 de metro, porque la verdad es que el metro de Monterrey debería crecer constantemente. No esperar y esperar, como hasta ahora, a que el futuro nos alcance y nos rebase. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo!